Los casos que se han presentado en otros países nos proporcionan elementos para entender la dimensión de este problema y analizar sus diferentes variables. En el siguiente panel, representantes de diferentes países se expondrán las experiencias en el establecimiento de medidas integrales para contrarrestar el hurto de celulares. Presentamos nuevamente a Taifun Ayarer, Chairman de ICTA, y al señor Sajid Sarikaya, Director de ICTA, junto con Francisco Lloreda, Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Con la moderación del señor Mauricio Flores, periodista mexicano que trabaja para el periódico La Razón, el Proyecto 40, y es colaborador en radio para diferentes espacios informativos de Grupo Imagen. Le damos la palabra al señor moderador del panel. Gracias. ¿Ya se oye? Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, si se escucha bien. Muchas gracias. Realmente le agradezco al Ministerio, al Ministerio de Comunicaciones de Colombia, al Ministerio de Defensa, que nos hayan dado la oportunidad de estar en este evento. La verdad es que viniendo de un país en el que el problema de la seguridad es por mucho el problema que más aqueja a los mexicanos, es muy importante darnos cuenta que no estamos solos en un combate que por muchas veces ha superado el orden, ha superado por supuesto nuestras capacidades, y por eso conocer las experiencias internacionales para nosotros, los mexicanos, para los latinoamericanos, es fundamental. En un largo conflicto en el que 70 mil personas han perdido la vida en los diversos enfrentamientos con los grupos delincuenciales, nos hemos dado cuenta que no podemos actuar solos. Venimos de un proceso trastabillante, con varios errores. Originalmente en nuestro país hicimos una cosa fea que se llamaba RENAUT, Registro Nacional de Telefonía, nos costó 100 millones de dólares. Realmente no nos funcionó, no fue lo más afortunado, la gente no se quiso inscribir y terminamos echando a la basura bases de datos que costaron mucho dinero y que al mismo tiempo, desafortunadamente, al no haber claridad de quién las tenía que controlar y resguardar, muchas de ellas terminaron en manos del crimen organizado. Así que después de ese trastabillante inicio, ya tenemos acuerdos de México, un acuerdo muy importante también de los operadores, para bloquear y hacer inútiles los celulares que hayan sido denunciados con robo. También acaba el Senado de aclarar y de definir que es totalmente un delito punible el robar la información personal de las personas que tiene en sus celulares. Pero por ello queremos conocer más y sobre todo a llegarnos de este conocimiento que nos permita salir adelante. Y tengo entendido que en el caso turco, que bueno que está con nosotros el doctor Taimfun Akarer, para que nos platique precisamente qué fue lo que hicieron, qué hicieron en ese país tan lleno de magia, de mitos, pero también de una gran voluntad política. Adelante, doctor. Muchas gracias. And... 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 My name is... Tyfun Acerer. I am a... President of the... Regulatory body of Turkey. Presidente de la Comisión Reguladora de Turquía y quiero saludar a los de Turquía. Como ustedes saben, Turquía estamos en el sureste de Europa y la población de nosotros en Turquía es más de 75 millones de habitantes y casi un millón de kilómetros cuadrados del territorio nacional de Turquía. En mi presentación quizás son un poquito distintos de los de los demás. ¿Por qué? Porque el problema, que es un gran problema, para los turcos que eran de hace 7 años, no era hoy. Ahora el problema es importante en Turquía, es otro. Porque hoy nosotros resolvimos el problema, lo resolvimos a través de estos aparatos celulares, lo resolvimos. Aquí hay una breve relación en mi presentación y tenemos solamente 17 páginas para la presentación. Lo son de estos aparatos son una presentación donde tenemos un sistema de registro de las transformaciones para asiliyos, ¿no? En la presentación es un grupo de estos aparatos clases para asilios. Ahora las principales, ¿no? hoy en día. Especialmente grab and go was main crime on the streets. Main motivation was mobile phones, main victim especially was woman. Between 2002 and 2005, why 2002? Because we haven't any statistics before 2002. In Turkey seven people were killed and more than 600 were wounded in about 32,000 cases. Last victim was one of my students at the university. I am a teacher in university nearly 20 years and the last victim was one of my student at university. He was victims for his mobile phone and he was thrown away from the train in Istanbul. This situation was on the media and Turkish parliament were seeking for a solution. A law was prepared and passed in the parliament. El proyecto de ley se aprobó el julio 2 del 2005. Hace ya casi unos siete años. Y a través de nuestro ICTA, es la autoridad de las TICs, estableció un sistema de registros. Después de aprobado el proyecto de ley convertido en ley, preparamos unos estatutos y unos comunicados. Y a partir de julio del 2005 hubo millones de IMEIs que no estuvieron registrados en ICTA. La ley aceptaba todos estos números. Y eso se debería pensar que era como un tipo de amnistía. Pero por esto, estas acciones, los usuarios debieron haber pagado casi tres dólares por cada una de esas amnistías. Según nuestro ministerio, yo hoy no recomendaría esos tres dólares de los teléfonos móviles existentes porque lo que hace es que el TICs y los registros sean más complejos. Uno puede hacer esos registros libres de costos al teléfono actual para registrarse en el sistema. Es más fácil. Es una solución más fácil, según yo. Y eso fue un gran problema para nosotros, el haber cobrado los tres dólares. Ahora, si tienen tiempos, yo quisiera explicar los detalles pertinentes. El diagnóstico del problema fue el siguiente. Se han robado teléfonos celulares en las calles, los cuales pueden ser fácilmente vendidos. Se ha traficado con teléfonos que no pagan impuestos y han sido insertados en el mercado, trayendo ventajas injustas en términos de competencia. Tenemos un gran problema de celulares que han sido clonados, de los cuales hubo miles de celulares, los cuales tenían el mismo número IMEI. Primero que todo, permítame explicar rápidamente algunas palabras claves. ¿Qué significa el IMEI? Esto significa el número de identificación internacional de los números móviles, lo cual es como un número celiar, y está registrado en la red GSM. El Call Detailed Record, el cual mantiene los datos de la llamada, lo cual usamos para encontrar estos IMEIs que han sido copiados. Después de eso tenemos el MSISDN, el cual representa el número telefónico y su subscriptor. Y en este caso, cuando se copia o se cambia, y hablamos de los teléfonos clonados, sabemos que están cambiando el IMEI. Así que echemos un vistazo a cómo está funcionando. En el término de registro. Y como les dije, ya teníamos tres sistemas para ello. Tenemos tres listas principales. Estas listas se comparten con los diferentes operadores. Les voy a dar cómo se desarrollan estas listas en la siguiente parte. Primero que tenemos una lista blanca. ¿A qué nos referimos con esta lista blanca? Estas representan los números móviles o los teléfonos, los cuales sí pueden conectarse a las redes GSM. Y consiste de IMEIs, los cuales han sido importados de manera legal, de manera comercial, o por gente que no importa individualmente. Ahora, cuando los turcos piensan y están fuera del país y compran sus celulares en otros países, él o ella, tienen que registrar aquí con el GIF en orden para poder usarlo con una compañía GIF. Este proceso puede traer ciertas excepciones, en las cuales, por ejemplo, uno de los suscriptores hace un registro o a través de las páginas web en línea. Entonces, para otros ítems, uno para los importadores comerciales también puede registrarse o para los fabricantes en Turquía de estos celulares. Entonces, ellos tienen que enviar y radicar todos los números de los dispositivos IMEI que están haciendo producción para el sistema YAR. Ahora, este, que es el sistema SEIR. Ahora, estos procesos son a través de ondas electrónicas, por servicio web, y requiriendo un mínimo de personal, es decir, todo es automático por internet impersonal. Y así, en siete años, en este sistema, antes se hacía manualmente. Y así es muy difícil para nosotros, pero entonces ahora, cada año, hemos hecho modificaciones en el sistema. Por ejemplo, las tiendas, que son compañías que comercializan celulares, hay unas compañías, y Tuxal es la compañía más grande móvil de Turquía, y ellos tienen tiendas, y uno de los suscriptores llega y registra con estos números desde ahí, y envía los datos automáticamente a su red. Hace cinco años, hace seis años, lo hacían manualmente, y eso era terrible. Ahora todo lo envían automáticamente electrónica en una red que estamos utilizando, y utilizan a veces unas firmas electrónicas, y hay una conexión directa con el sistema UJER. Seir, perdón. Y luego tenemos los fabricantes que tienen ya su firma electrónica para hacer la conexión directa al sistema Seir. Ahora, ¿qué es la lista negra? La segunda, la negra. El segundo ahí, donde uno tiene los dispositivos móviles, que no se les permite conectarse a las redes GSM. Esa es la lista negra. Ahora, los operadores de GSM envían datos de CDR a ICTA, a nuestra entidad regulatoria, a esta. Y ahí tenemos los datos de CDR para que uno siempre envíe a nuestro sistema. Ahora, nuestro sistema, Seir, tiene un mecanismo de análisis de los CDRs, y encuentra los clones de Ineis. Y ahí hacemos unos análisis de CDRs para poder encontrar los Ineis no registrados que no están en la línea blanca. En la lista blanca, pues. Después de haber terminado esos Ineis, entonces los llevamos ahí a la lista negra. Ahora, si no hay ninguno registrado, el sistema lo envía automáticamente el e-mail a la lista negra. Y ahí el número de e-mails de otros Inters o cualquier otro dispositivo, de productos perdidos o robados, usted puede tenerlo perdido o robado. Se notifican en este sistema como robados o perdidos. Y estos dispositivos los reportan bien sea por el fiscal o a través de sistemas en línea o el call center del ente regulador. Si usted se lo roba, no lo pierde, uno rápidamente puede llamar a un call center a nosotros o enviar esos datos a través de redes electrónicas al sistema. Y así lo puede alimentar. Ahora, tenemos un tercer listado. El listado de pares en la lista blanca. Y eso es singular de Turquía. Porque si usted está en una lista blanca y la persona que tiene el móvil auténtico y legal, él no debe ser desconectado de la línea porque él reportó las cosas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aparear a la persona honesta y atamos el número telefónico de él con su e-mail y le permitimos solamente a él el teléfono. Él sí puede utilizar su teléfono celular. Pero todos los otros en esta lista de pares no puede utilizar el clon. Ni los otros teléfonos no lo pueden hacer. Los que están clonados. Esta es una clave de los actores principales. Y aquí tenemos la gráfica de todos los actores principales de los distintos teléfonos. Entonces, nosotros enviamos datos a nuestro sistema. Y hay distintos ítems. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Comunicaciones, porque quizás uno puede ir al sistema judicial. Y a la Plataforma Nacional del Ministerio de Justicia. Y hay distintos datos que vienen al sistema CEIR. Está muy detallado ahí. Y si tenemos un tiempo, la gente puede con facilidad explicar cómo es que tenemos funcionando este sistema. Aquí tenemos algunos componentes que utilizamos en el sistema. Estos son usualmente el software y también el sistema CEIR con su apoyo. Y que este puede operar en distintos idiomas. Por último, estas son las figuras de los IMEIs que están en las bases de datos en el sistema CEIR de Turquía al día de 5 de octubre del 2012. Como se dan cuenta, la lista blanca contiene casi 160 millones de IMEIs y 160 teléfonos móviles que están funcionando acá, porque se encuentran en la lista blanca. Y en la lista negra tiene casi más de 21 millones de celulares que se encuentran en esta lista negra y esos celulares fueron bloqueados. Y ellos ya no pueden funcionar en las redes, porque el sistema siempre revisa y bloquea los números que nos debería estar ahí. Por ende, los proveedores del servicio bloquean estas máquinas, estos teléfonos y no pueden usarlos. Aquí, los que no están registrados son casi 17 millones. En este caso, son celulares que vienen o que llegan ilegalmente a Turquía, lo cual es muy importante tener en cuenta, en el cual el sistema tiene dos ítems importantes. Uno, que es el de seguridad y el segundo de impuestos. Por supuesto, seguridad es lo más importante, pero es bastante alto. Ahora, los que son clonados, tenemos casi 3.5 millones de celulares. Ahora, los que han sido perdidos o robados, tenemos casi casi 250.000 teléfonos. después de que se estableció el CEIR, el robo de celulares disminuyó en un 90% durante los primeros tres años. A través de los últimos años, el departamento de la policía ya no ha querido mantener la estadística porque los números ya no son muy importantes para ellos. ya casi no hay celulares robados. ¿Por qué? Porque si alguno de los ladrones que se robe su celular o que se lo robe, él ya no lo puede vender a otra persona. Fácilmente, uno puede llamarnos y el sistema automáticamente lo bloquea. Y si de pronto tengan cuidado con esto, si tal vez el suscriptor quiere saber y atrapar al ladrón, el sistema puede fácilmente encontrar el lugar en donde se encuentra el ladrón. ¿Por qué? Porque nuestro sistema puede rastrear fácilmente el teléfono celular con un rango de error de 10 metros en Turquía. También el mercado negro ha reducido sus compras y ventas porque la gente sabe que probablemente van a tener problemas si llegan a adquirir teléfonos móviles del mercado negro. Antes del CIR habrían 35 millones de teléfonos no registrados que se vendían en Turquía antes del 2005. Pero después de que se estableció CIR empezamos a registrar esos 35 millones de suscriptores y también para los últimos años después del 2005 125 millones de celulares han sido registrados en el sistema los cuales han dado más de 30 mil millones de dólares un gran número y esto representa más de 9 mil millones de impuestos en precio total en la recolección de esos impuestos y así uno puede calcular fácilmente de que más de estos 30 mil millones de dólares uno puede usar el 30% para impuestos uno ya se da cuenta que son 9 mil millones de dólares los que se pueden usar una gran cifra un gran número para los impuestos pero como se los estaba diciendo en este caso la seguridad es lo más importante por encima de los impuestos CEIR es una buena inversión no sólo para términos de seguridad sino también para tener un impacto económico con este sistema y el retorno sobre inversión que existe que es bastante alto el ministro en Turquía ha recolectado 22 22 dólares sentados sobre el dólar por cada email que ha sido registrado y esto representa casi 4 millones de dólares al año lo cual puede calcularse como casi 20 centavos que cada año recibimos multiplicado por 20 millones de unidades de teléfonos celulares que llega ahí uno puede multiplicar 20 centavos por 20 millones le dan a uno los 4 millones de dólares de recaudo que tenemos sobre estos equipos es 4 millones de dólares por año solamente por registro de su teléfono celular y ahora según yo uno no toma teléfonos actuales y los precios para registrarlo porque el sistema siempre uno puede quitar mucho dinero por registrar y eso no es la idea uno puede utilizar no solamente 20 centavos uno puede tal vez subirlo a 50 centavos o inclusive un dólar realmente no es muy importante por el precio del teléfono porque usualmente uno ya sabe que los teléfonos inteligentes tienen casi que cuestan casi que mil dólares entonces la cifra de un dólar es para que uno se suscriba y reportarlo un dólar no tiene impacto en el precio final pero hemos estado trabajando conjuntamente con las compañías durante ya los últimos dos años y tenemos una buena sinergia juntos y ellos continúan mejorando las aplicaciones de software y se ajustan a nuestros requisitos por lo que como dije el sistema inició hace 7 años y nosotros siempre tenemos algunas modificaciones en el sistema en el tiempo que hemos hecho y si muchísimas gracias por su tiempo y por haberme escuchado y quizás si tuvieran preguntas para nosotros amigos y señor Sallid mi amigo aquí es el director de este tema en nuestra ente regulador y él o yo podríamos explicar los detalles técnicos y específicos de nuevo muchísimas gracias gracias